El punto es, no se me vaya, el punto es que existe una contradicción, llamémoslo así, dicen, existen dos sentencias válidas, una de la sala primera, del contencioso administrativo que confirma la sala primera, y otra del tribunal constitucional, de la sala constitucional. Las dos estudian, analizan y resuelven sobre los mismos hechos, ahora aquí cuestionados, de penal, de ilicitud penal, mientras que los de la sala primera consideran que algunos de esos fueron ilegales, ilegales en el sentido de que no están conformes, no cumplieron con los requisitos de ley. La sala constitucional, con efecto erga oms, vinculante para todos, señala totalmente que sí están conformes a derecho. Entonces sí hay una evidente, un conflicto, un conflicto de resoluciones en esas dos sentencias.